La presentación de Culinaria 2016 y Tercer Certamen Nacional de Gastronomía, donde vamos a desarrollar entre el 21 y el 23 de septiembre un proyecto que íbamos ya más de un año trabajando y dándole forma, conjuntamente con Asotel, con Saborea Tenerife, con el Ayuntamiento de Adeje y con el Cabildo y el Gobierno de Canarias. La idea de este Tercer Campeonato Nacional de Gastronomía es la de traer 10 o 12 comunidades autónomas que van a venir al campeonato y en el que se va a decidir por el mejor cocinero, el mejor repostero, barman, metre y sommelier. Ya el año pasado asistimos al campeonato y de los cinco premios trajimos cuatro, con lo cual nos fue muy bien. Este año queremos que sea por lo menos lo mismo.